Bueno, aquí estamos en la plazoleta Evita y nos encontramos con estos amigos y el negro que viene acompañando, haciendo ciclismo, vienen de Pergamino y van rumbo a la Quiaca. ¿Cómo les va? ¿Cómo se llaman? Cuéntenos un poco la experiencia. Y bienvenidos a Chaniar. Bueno, muchas gracias. Hola, yo soy Cris, venimos desde Pergamino, rumbo a la Quiaca. Hicimos un parate acá por el sol que está bastante fuerte. Bueno, ahí vamos con Negrito y mi compañero Conrado. Perfecto. Bueno, Conrado, contanos eso. Sí, es una experiencia hermosa que el sueño es de ella. Y encontró al loquito que lo va a acompañar. Así que hace más de tres años que nos conocemos y bueno, y acá andamos. Vamos de Pergamino hacia la Quiaca, la primera etapa. Perfecto. Y después, bueno, después bajaremos por la 40, que es el sueño de ella recorrer la 40. Perfecto. O sea, por otra ruta, volviendo para conocer otros lugares. ¿Es la primera vez que hacen esta travesía tan larga? Esta travesía tan larga, sí, es la primera vez. Pero a mí me han estado practicando seguramente con algunas vueltas o se alargaron. No, 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 sí. Nosotros hacemos cicloturismo en Pergamino, pero no somos viajeros así cargados. Viajeros todavía no. Estamos haciendo nuestras experiencias. Perfecto. Buenísimo. Estábamos mirando el equipo, las alforjas y lo más lindo, el carrito donde viene Negrito, ¿eh? El carrito lo conseguimos a último momento, porque no nos podíamos conseguir y bueno... Y no lo querían dejar. No, no lo queríamos dejar. Era nuestra compañía también y... Bueno, conseguimos el carrito y ahí nos largamos. Bueno, porque esta es una travesía bastante larga. ¿Cuánto hace que salieron de Pergamino? Y hoy se cumple una semana. Una semana, perfecto. Sí. Van rumbo a Río Tercero, que es la ruta que estuvimos charlando antes con unos amigos ciclistas que se han acercado a saludarlos, rumbo a La Quiaca. Sí, vamos a Río Tercero. Ahí nos están esperando otra pareja de ciclo viajero. Bien. Y ahí vamos a hacer un tramo juntos con ellos. Y bueno, nosotros vamos a seguir subiendo para La Quiaca. Claro, exacto. Bueno, ¿y cómo viene la pedaleada? ¿Eh? ¿Cómo ha sido esta experiencia? No, no, buena. Bueno, porque venimos tramo a tramo y pueblito en pueblito y... Tranquilos. Tranquilos. Y la gente, la verdad, muy, muy, muy amable. Muy amable. O sea, ella me decía, dice, ¿por qué no salimos antes? Claro, claro. Pero bueno, se dio así salir. Claro, sí, el recibimiento. De todos lados ya sabemos que Corral de Busto los está esperando y ya están las conexiones para eso, ¿no? Sí, 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 sí. Ya tenemos conexiones. Ahí justo estaban mirando el teléfono que nos están mandando mensajes que no han conseguido. Bueno, creo que el tema de la comunicación hoy es fundamental, ¿no? A través del WhatsApp, a través de la videollamada, a través de... ...de trabajar, ¿no es cierto?, una imagen en una red social, hace que haya más contactos. Sepan dónde van, dónde están y mucha gente que es afín al ciclismo, que los espera también o cuando los ve ya les ofrece todo. Sí, sí, nos hemos encontrado con gente muy buena, muy buena, gracias a Dios. Hasta ahora vamos re bien. Que se quede tranquila nuestra familia porque ellos están preocupados porque dónde vamos a parar, dónde vamos a dormir, pero hasta ahora venimos re bien, re bien. Bueno, la nota va a salir el lunes, pero ustedes hoy viernes, están en Chañar, van a Corral de Bustos. De Corral de Bustos, el objetivo, el lunes, ¿dónde estarían puntualmente? ¿Para qué? En Isla Verde, algo así. ¿Isla Verde o Montemais? Claro, Montemais. Ah, Montemais. Tal vez Montemais. Tal vez Montemais. Montemais, bueno. Sí, sí. Porque la nota después la familia la puede mirar por YouTube, así que ya van a saber que estuvieron por acá. Bueno, bueno, un millón de gracias. Al contrario, nosotros también muy alegres de tenerlos acá, espero que tengan una buena estadía, seguramente tendrán alguna visita más hasta que vuelvan a la ruta y que sea un éxito muy grande y que logren llegar bien a la Queaca y que tengamos noticias de ustedes. Bueno, sí, sí. Sí, sí, vamos a estar en contacto, siempre estamos subiendo fotos a las redes. Claro, tenemos un Instagram que se llama pedaleandosueños2022 y ahí vamos subiendo todos los días algo. Perfecto. Bueno, buen viaje. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por tanto cariño de acá, del pueblo. Merecido. Gracias, gracias. Gracias.